Doña Lucía, ¿cómo se siente? Bien. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una persona, una señora de comunicorriente, de hogar, muy cívica. Soy muy cívica, he sido muy cívica y espero que las otras generaciones sigan igual. Bueno, yo soy un chico que llegó a la presidencia de la República sin que nadie lo esperara, ni yo mismo. Y eso fue algo que me ocurrió en medio de los problemas de la vida colombiana y de cómo se dan las cosas aquí, de lo loco que era Colombia hace veintipico de años. Yo soy un ser humano con un corazón grande, con muchas ganas y con muchos sueños. Desde niño tuve muchos sueños que parecían imposibles de realizar, pero que con todas esas ganas y con muchísima dedicación y siendo buena persona, poco a poco se han podido cumplir cada una de esas metas. A ver, yo soy un punto de convergencia entre dos culturas. Colonización antioqueña, colonización antioqueña o vallecaucana o caucana, que tiene unos recuerdos de niñez maravillosos. De una pereira que ya se fue, de una pereira aldeana, donde todos nos conocíamos y casi todo era cerca. Y por fuerza de las circunstancias he tenido que irme de Pereira varias veces, pero siempre con el deseo y en los últimos años la realidad de poder vivir en Pereira, ejerciendo mis distintas responsabilidades dentro y fuera del país. Una persona común y corriente, luchador, trabajador y emprendedor. Yo soy una persona sencilla, soñador. Tengo grandes retos en la vida, soy luchador, muy amoroso con mi familia, muy amoroso con mis hijos, muy amoroso con mi esposa. Soy una persona con mucha sensibilidad, disfruto con cosas muy sencillas, yo diría que ese soy yo. Soy Mariana Mesa, fui tenistra profesional, soy politóloga y ahora tengo una academia de tenis. Trabajo día a día por masificar el tenis y por llegar a lugares donde nunca este deporte ha llegado aquí en Pereira. Mi amor a Pereira, sobre todas las cosas. Soy pereirana, nací en Pereira, mis padres son pereiranos y me une mi amor a Pereira, mi cariño por todo el mundo, por toda la gente. Eso me une a Pereira. A Pereira me une todo. De allá son mis hijos, de allá mi esposa, de allá vivieron mis padres, allá me eduqué, allá fui a la primaria, allá fui a la secundaria. Allí hice la política, allí fui concejal, fui alcalde, fui de todo. Y pues yo no me imagino, sin Pereira tengo un vínculo que es imposible de disolver. A Pereira me une todo. Me unen los afectos, la gente que quiero, las querencias, como decían los bambucos de nuestro poeta Luis Carlos González, con los que me crié, porque vengo de una familia musical, y me une la admiración. Yo admiro profundamente esta ciudad, la capacidad que tiene de sobreponerse, la capacidad que tiene de seguir creciendo y de erguirse en medio de tantas dificultades por las que he atravesado. Me une el afecto y la admiración, me une todo, todo me une a Pereira. Yo pienso que el espíritu, el espíritu de esta ciudad abierto, el hecho de que en Pereira todo el mundo puede ser lo que es, que ha sido, pues eso no es nuevo, todo el tiempo se está hablando de esa transitoriedad, de que son la ciudad que acoge a todas las culturas, pero ante todo es que la gente puede ser lo que es. Entonces, Pereira es un lugar propicio para que tú seas. Todo, mi infancia, la llegada de mis padres en los 50s, mi éxito en la carrera profesional, mis amigos, y por supuesto lo que más me va a unir, que es poder terminar mi vida aquí, en Pereira. Su gente, su clima, su paisaje y el Deportivo Pereira. Mi familia, mis ancestros, la responsabilidad social de sacar adelante muchos proyectos y muchos sueños que tengo en mi ciudad. Me une a Pereira mis raíces, lo que soy, mi familia, mi presente y mi futuro. Se uno tiene Dios, mi familia, mi donkey, mi almohada y mi 나ere. Yo soy una persona muy cercana a la felicidad No necesito mucho para estar contento Pero básicamente la compañía de mi familia, de mis amigos Y un buen paseo a la naturaleza Esos son elementos maravillosos Que hacen descubrir unas facetas del ser humano más maravillosas aún Mi hija, mi hija me hace inmensamente feliz Me hace feliz todas las acciones humanas que son transformadoras La creación, el arte, sembrar Ahora me fascina, por ejemplo Tengo una huerta orgánica, tengo un jardín Todo lo que produce, todo lo que está generando cosas Bueno, la felicidad no es un estado largo, sino un momento Si yo tengo muchos momentos gratos de mi vida Que me ha dado la vida pública, que me han dado la familia Que me han dado mis hijos Pues yo tengo una manera un poco rara de ser Y es que cuando mejor me siento Es cuando tengo muchos problemas y muchos desafíos Me hace feliz mi hijo Oírlo decir te amo mamá O recibir un abrazo de él, eso me hace feliz Me hace feliz mi familia Estoy muy unida con la familia Con los hijos y con los nietos de Gonzalo Mis hermanos, mi familia Que soy muy católica Y que vivo en Pereira Mi hija me hace feliz Su mirada, su sonrisa, sus besos, sus caricias Sus palabras, sus primeras letras que me está escribiendo Todo lo que tiene que ver con Elena Me hace absolutamente feliz ¿Qué me hace feliz? Mi familia me hace muy feliz Estar con mis hijos Con Santiago, con Emilio, con mi esposa Carolina Estar con mi mamá, con mis hermanos Ese entorno familiar a mí me llena Me llena de alegría Estar con los amigos, compartir con los amigos Cantar, escuchar música, tertuliar Me encanta, eso me hace muy feliz ¿Cuál ha sido su mayor tropiezo? Pues he tenido muchos problemas en la vida Pero sin duda el que más me pegó El que más me dolió Fue la fuga de Escobar Ahora que han pasado la novela Claramente se ve lo difícil que fue ese momento Para mí y para Colombia Cuando me separé A mí era una vida que va como invicta Y finalmente me casé Y las cosas no funcionaron Y me separé Pero como dice un amigo mío Me separé debajo de las cubijas Pero son situaciones en la vida Que me formaron Que me ayudaron a madurar Pero que fueron muy dolorosas Y fueron tropiezos grandes He tenido muchos Todos han sido parte Del aprendizaje, la evolución De la ampliación de la conciencia De todo como tú lo quieras llamar Pero sin esos tropiezos Creo que la vida sería muy plana Muchos Recuerdo Recuerdo con Ya con Con alegría Porque eso pasó hace muchos años Que tuve muchos problemas Para graduarme En la universidad A pesar de haber sacado Muy buenas notas Porque no Sabía inglés Porque yo no tuve la oportunidad De estudiar en un colegio En un colegio bilingüe Y me tocó esforzarme demasiado Para poder aprender Y presentar los exámenes Que tenía que presentar de inglés Y poderme graduar Por eso hoy vivo Casi que obsesionado Con el tema del bilingüismo En Pereira Yo quisiera Yo me sueño Con que esta sea La primera ciudad bilingüe Realmente bilingüe Del país Que más que hacer cursitos Para la gente Como estamos haciendo ahora Le apostemos de lleno A que la próxima generación De Pereira no sea bilingüe Yo creo que los momentos Más difíciles Están relacionados Con el secuestro De mi hija Juliana La mayor Porque ese es un atentado Contra la humanidad Que finalmente termina siendo Peor que la muerte La muerte genera tristeza Pero certeza El secuestro genera Rabia e incertidumbre Tal vez ese ha sido El momento más difícil De mi vida Y yo creo que De los míos ¿Cuál ha sido la montaña Más grande que ha movido? Yo creo que Todo lo que tiene que ver Con Expo Futuro En el primer periodo Que estuve al frente De la cámara Me correspondió Hacer lo que hoy Existe como Expo Futuro Y fue muy difícil Convencer a tanta gente A arreglar los problemas Que había Para poder hacer eso realidad Y ahora Con este sueño Del centro de convenciones En el que nos hemos Metido Que tuvimos que convencer Todavía a más personas A miles de personas Diría yo Con esta campaña Del primer ladrillo Que nos ha dado Que nos ha dado Tantas satisfacciones Yo pienso que empezó Un montículo No era una montaña Empezó con la cuadra Varios artistas Nos reunimos Y empezamos a crear Un movimiento Que en ese momento Tenía otras características Y empezó como un montículo Y luego a los cinco años Eso era una montaña Muy grande Que movía más o menos Mil quinientas O dos mil personas En una noche Yo pienso que esa es Una de las montañas Más grandes Pues dejemos en que Estoy tratando de moverla Con estas nuevas Responsabilidades de la paz Esa es una montaña Que Colombia Necesita escalar Y yo pongo Mi mejor esfuerzo Y mi mejor músculo Para escalarla Vista desde abajo Es una cordillera Pero yo creo Que es una montaña Que Colombia Debe superar Y superar pronto Rezar al da La campaña De rezar al da Definitivamente Cuando tuve que Enfrentar Una crisis Que tenía La empresa De la familia Y yo apenas Estaba terminando Mi universidad En el último año Y me tocó Venirme A ayudar A ayudarle a mi abuelo Y fue una experiencia Muy gratificante Porque él era Un ídolo mío Era un hombre Muy exitoso Y que me hubiera Pedido el favor De que me hubiera Ayudarle Para mí Era un gran reto Lo hice Salimos adelante Hice grandes esfuerzos Trabajaba 24 horas Pero sacamos La compañía adelante Y yo diría Que fue Mi primer gran aprendizaje Y aprendizaje Que he aplicado siempre Bueno No es fácil Imaginarse Como un chico De provincia Como ya dije Que además Era tímido Que además Era un poco Torpe Que además Era inseguro Pude llegar A donde llegué Por Porque la gente Me llevó Y porque yo mismo Hice un esfuerzo Personal Descomunal De disciplina Pero eso era Una historia Que era Imposible De imaginarse Ni de concebir Que un chico Con todas Esas limitaciones Y me las recordaba Ahora que estoy escribiendo Con todas Esas limitaciones Haya podido Llegar a donde llegué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo soy muy optimista, yo a Pereira la veo como una ciudad de un desarrollo increíble Yo creo que aquí hay un talento muy grande, la calidad humana de las personas en Pereira Esa vocación de servicio innata y cultural, la ubicación geoestratégica, la calidad de la tierra que tenemos nosotros La cercanía al Pacífico hacen que Pereira sea una ciudad con un futuro muy promisorio Yo veo a Pereira como una gran metrópoli en Colombia, con un gran desarrollo Y una ciudad que va a tener muchísima influencia en el sector de servicios Aquí va a haber mucho turismo, mucha hotelería, muchos contact center Es una ciudad que realmente va a ser un gran centro logístico nacional Y va a ser una ciudad realmente que va a estar a la par con Cali, con Bucaramanga Pereira va a ser una gran ciudad y una gran urbe Porque afortunadamente Colombia es así Colombia está creciendo en sus ciudades y hoy hay ciudades que están creciendo bien Barranquilla y Cartagena Y yo espero que Pereira arranque otra vez Como hace algunos años que tuvo un gran crecimiento Arranque otra vez y que sea una gran ciudad No tengo duda de que lo va a ser Me encantaría que pusiéramos los ojos y nuestra mirada más en el río Todo lo que representa el río como una arteria vital en esta ciudad Aprovechar que el río atraviesa Y no sé, me encantaría que el espacio público tuviera otra connotación Me gustaría las zonas verdes Pero ante todo, por ejemplo, que el río Tumfero pudiera hacerse un parque lineal Que yo pudiera conocer Pereira y atravesarla a partir de un corredor o de un malecón O de lo que sea Pero me encantaría que hubiera una propuesta diferente Porque el río se quedó como allá El río lo vemos es como cuando subimos a la Florida Pero el río como tal nosotros no lo vivenciamos dentro de la ciudad No lo aprovechamos No hemos descubierto como la cantidad de magnetismo Que puede tener un elemento como ese Para ser el aglutinante de un centro que es netamente comercial Como una ciudad mucho más importante de lo que es hoy Como el centro del centro del país Como un centro logístico, como un centro comercial Como una de las tres principales ciudades de Colombia Con más de 5 millones de habitantes a su alrededor Una ciudad, ojalá, bien gobernada Con transparencia, con principios y con eficiencia Pues espero que esté muy próspera Que esté muy bien organizada Muy limpia Y que la gente sea tan cívica como nosotros Que esté muy vigilante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video